1, 2, 3, go! o GTA V, que seguro que van a ser muy 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 buenas, y bueno pues antes de nada, pues simplemente os quería comentar también que no os preocupéis, vale, si hay gente que me lo ha preguntado, si voy a dejar GTA V en Playstation 3 no lo voy a dejar, vale, que quede claro no voy a dejar GTA V en Playstation 3 básicamente porque sé que muchísimos de vosotros no tenéis Playstation 4 entonces no merecería la pena pasarme a la nueva generación y dejar a todos los suscriptores con los cuales ya no podría jugar, ni hacer carreras ni hacer directos, ni nada, así que no os preocupéis que vais a tener GTA V en PS3 también lo utilizaré en PS4 evidentemente, y también en PC, en ordenador, cuando salga pues que ya sabéis que sale en enero, así que bueno ya sabéis que vamos a tener GTA V para aburrir, tengo bastantes ideas para hacer y bueno, también quiero hacer más directos y demás la verdad es que tengo bastantes ideillas así que bueno, simplemente quería comentaros eso y sin más voy a pasar ya a detallaros pues todos los coches y aviones y barcos, todo lo que ha sacado Rockstar que se encuentra la página en el Social Club podéis encontrar todas estas imágenes, vale no son filtradas, nada, están ahí para que podamos verlas todos y bueno, pues vamos a empezar con el primero que es el submarino que nos enseñaron en algún gameplay y demás que es el Kraken la verdad es que, bueno está bastante chulo si no me equivoco no sé que, creo que podía hacer fotos la verdad, no lo sé seguro, no lo sé pero creo que algo tenía de especial este submarino imagino que todos estos vehículos que os voy a enseñar estarán disponibles también en el modo online por lo que parece y bueno, pues vamos a enseñar el siguiente bueno, este ya lo conocéis todos es la Nagasaki Carbon RS el coche de la edición coleccionista bueno, la moto, perdón de la edición coleccionista y bueno, pues esta moto si no me equivoco ahora podrá estar al alcance cualquiera es decir, ya no tendremos que tener la edición de colección para poder tener esta moto y bueno, como veis todas las fotos que os voy a enseñar tienen las estadísticas de velocidad aceleración, tracción, frenada y bueno, vamos a pasar al siguiente a este todoterreno que me recuerda muchísimo a Liberator lo que pasa es que este parece que tiene la bandera de Escocia si no me equivoco y bueno, pues simplemente pues un todoterreno más bueno, un Monster Truck mejor dicho la verdad es que yo me hago una pregunta sobre este coche y es si lo podremos guardar en el garaje la verdad es que estaría bastante bien tenerlo en el garaje ya que en Liberator no podemos guardarlo pues estaría bastante bien tener este Monster Truck en nuestro garaje bueno, el siguiente es este pues de clase Burger Show de Stallion la verdad es que como veis la mayoría de los coches que os voy a enseñar que son patrocinados son bólidos por no decir que son todos prácticamente todos son bólidos la verdad es que son coches bastante chulos y bueno pues me gusta bastante la personalización que les han hecho aunque bueno yo sí que por dar un punto bueno, diferente pues diría que a mí me hubiera gustado que pudiéramos nosotros personalizar la bueno, el patrocinio que tienen estos coches es decir, las pegatinas por decirlo de alguna forma estaría bastante bien que nos hubieran puesto una lista de pues con varias pegatinas y demás y nosotros poder hacernos la que queramos pero bueno eso es simplemente una pequeña un pequeño apunte que hago el siguiente vehículo que tenemos es este que este es el que se podría decir que es de los que más me gustan de los que van a sacar me recuerda mucho a una película que bueno no sé si conoceréis que es la carrera de la muerte pues no es mi serie ¿vale? sino la película concretamente y la verdad es que me recuerda bastante porque eran coches así de este estilo así negros así un poco destrozados por decirlo de alguna forma y los cuales pues podían disparar misiles metralletas la verdad es que estaría muy muy bien que este coche pudiera hacer algo de eso pero bueno me parece que no lo va a hacer pero bueno en sí el modelo me gusta bastante y como veis tiene una muy buena velocidad buena aceleración la verdad es que las estadísticas de este coche están muy bien y bueno pues evidentemente tendréis test de estos vehículos vamos pero a porrones así que bueno vamos a seguir con el siguiente es otro bólido pues este un más normalito un coche más clásico más antiguo pero sigue siendo un bólido con mucha velocidad y demás luego tenemos el hot knife que como os he comentado igual que la carbon rs me parece que ya podremos acceder a ellos a este tipo de vehículos todos luego tenemos este que es otro el dominator un vapi de dominator patrocinado por la cerveza del juego la pierwasser o algo así si no me equivoco no sé cómo no pierwasser la verdad es que una pronunciación un poco rara no sé y bueno pues la verdad es que el coche está bastante chulo también pero bueno como os repito hubiera estado bien poder patrocinarlos nosotros con nuestra logo de crew y demás bueno el logo de crew imagino que se podrá poner no lo sé la verdad es que no lo sé luego tenemos este otro el guantlet también bastante chulo luego tenemos el famoso dodo el avión este el hidroavión el cual podremos aterrizar en el agua este avión la verdad es que va a venir muy bien para muchas cosas en el juego si tenéis un poquito de imaginación y demás y simplemente pues para pasearnos por el agua está bastante divertido luego tenemos este dirigible el cual pues si recordáis en PS3 y en Xbox tenemos lo que es el dirigible de Atomic pues aquí nos han puesto este nuevo dirigible el cual me parece que también estará disponible para el modo online la verdad es que esto hacía falta en el modo online luego tenemos un blista pues un cochecillo más normalillo un compacto luego tenemos aquí este bueno no es un compacto es un deportivo perdón luego tenemos este blista pero un poquito más modificado ahí con sus aliens y sus monos la verdad es que bastante gracioso este coche y bueno por último tenemos el bravado Buffalo pues patrocinado por Sprung o lo que vendría a ser en la vida real Sprite pero bueno es bastante parecido y he de decir una cosa cuando lo vi la primera vez pensé que era el coche de Franklin el bravado Buffalo S pero me da la impresión de que no es fijándome un poquito en la parte trasera y eso que no la veo bien o sea es decir no podemos apreciar la parte de atrás pero bueno podemos apreciar la forma que tiene la verdad es que creo que es el Buffalo normal no es el S y bueno pues hubiera estado bastante bien que fuera el Buffalo de Franklin el que estuviera personalizado de esta forma ya que bueno ese coche ya sabéis que está muy muy chulo pero bueno vamos a ver si aparte de esto de esta personalización que tiene pues se le puede añadir un alerón o algo la verdad es que no o sea aunque la verdad es que no creo porque ya se ve que tiene faldones ya tiene pues unos bajos en la parte delantera y en la parte trasera también así que bueno dudo que se le pueda hacer alguna modificación pero bueno simplemente eso chicos os quería enseñar todos estos vehículos la verdad es que nos han puesto muchos muchos coches no sé si estos coches son para que habrá que comprarlos o nos van a regalar todos estos coches solamente por pasar de la vieja generación a la nueva no lo sé la verdad es que no lo sé pero bueno sea como sea de todas formas os recomiendo que hagáis un poquito de dinero antes de quedaros a dos velas porque cuando ya sabéis ya sabéis que cuando pasemos una sola vez nuestro personaje PS3 a PS4 el dinero que había en ese momento es el que hay y ya no se va a poder pasar más dinero desde PS3 a PS4 a menos que salgan glitches de dinero en PS4 que bueno yo creo que sí que saldrán de todas formas ya sabéis que si sale alguno lo vais a tener aquí en el canal y nada más chicos y eso si os ha gustado el vídeo ya sabéis like favorito suscribiros al canal si no lo estáis y una cosita muy importante dejadme vuestros comentarios de que os parecen todos estos coches que la verdad es que pueden dar mucho que hablar tanto para bien como para mal ya lo veremos y nada más eso simplemente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós